Eduardo José Pérez Munguía y Clayton Orvin Flores están siendo juzgados por estafa agravada en perjuicio de más de 18 personas, a quienes les cobraron la suma de 5.000 dólares para realizar los trámites migratorios para viajar a los Estados Unidos. El jueves, el Ministerio Público llevó a 18 de los estafados que ya habían entregado a Pérez Munguía y Flores un adelanto por 2.000 dólares. Según la acusación, estas personas fueron citadas el 18 de junio en las afueras del Conchita Palacios para hacerse una prueba de COVID-19, para posteriormente viajar en bus hacia El Salvador, desde donde tomarían un avión hacia Estados Unidos. Sin embargo, las personas se quedaron esperando por la realización de las pruebas anti-COVID-19 y por el bus que los llevaría hacia El Salvador, ya que ninguno de los acusados se presentó al lugar. Asimismo, relataron que días antes, los acusados reunieron a todas las víctimas para que recibieran la bendición por parte de un pastor, para que orara por ello y bendijera el viaje. Finalmente, el juez Julio Linarte del Juzgado Tercero, Distrito Penal de Juicio, mantuvo a ambos sujetos en prisión preventiva y convocó a otra audiencia en los próximos días. Esta no es la primera estafa que se realiza a nicaragüenses que quieren migrar hacia Estados Unidos. Este jueves también se conoció que está siendo procesado el ciudadano Cristian Roberto Gutiérrez Hernández, de 37 años, a quien se le señala de estafar al menos a cinco personas al haberle prometido sacarles visas para viajar a Estados Unidos. Ante estas situaciones, la Embajada de Estados Unidos en Managua ha alertado en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales sobre este tipo de estafas y ha señalado que nadie puede ofrecer o garantizar una visa hacia dicho país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.